La palabra CPM es un acronismo de la lengua inglesa que significa cost per mille, que traducido al idioma español significa coste por mil. La expresión se utiliza en términos de publicidad de algunas compañías, las cuales se publicitan en algunas webs. Dichas webs deben conseguir mil impresiones en la página para conseguir el importe que la compañía ofrece para la campaña en concreto. Las compañías distribuyen sus banners de publicidad en webs afines, es decir, cuyas temáticas se encuentren relacionadas. Por ejemplo, si se trata de una empresa que ofrece cursos de director de cine, la web que buscarán, por regla general, será de cine.